Hola chicos, buenos días. Espero y me puedan escuchar bien. Tengo un poco de problemas con la luz, entonces tengo problemas de conexión. Me adelanté un poquito para grabar unos avances de la clase por si está hoy con problemas de luz y conexión para que vayamos avanzando y en cuanto se restablezca poder regresar. Hoy me comentan que como a las 11 o 10 y media regresa, entonces voy a estar grabando para que ustedes lo puedan ver y podamos trabajar. Voy a estar apagando mi cámara e incendiéndola para igualmente no falle tanto mi conexión, los datos, etcétera. Por lo tanto voy a empezar con la clase, voy a comentarles lo que íbamos a ver el día de hoy. En cuanto yo restablezca lo de mi conexión, voy a continuar con el ejercicio que dejé de clase. De trabajo de clase, perdón. Entonces voy a explicar un momento, voy a dejar unos ejercicios para en cuanto regresemos regularmente con la sesión. Apago un poquito mi cámara para que puedan escucharme mejor y en esta sesión vamos a hablar de lo que es un, ya vimos los conceptos de motivación y emoción, pero vamos a ver un poquito más a fondo lo que es el control también de emociones, el manejo de emociones también y unos ejercicios que voy a dejarles. Ese ejercicio por cualquier circunstancia lo voy a dejar como enlace en trabajo de clase, ejercicio de clase el día 24 de abril. Entonces en lo que yo estoy intermitente regresando por Zoom, deben elaborarlo en su cuaderno. Las personas que tengan la facilidad de poder hacerlo en Word o lo quieran hacer en Word, lo pueden hacer también. Lo van a copiar así como está, pero solamente página 1 y página 2. Ahorita voy a compartir mi pantalla, se los voy a explicar. Tengo un poquito de ruido, pero espero puedan escucharme bien. Voy a compartir pantalla. Este es el ejercicio que debemos elaborar. Es una presentación de ejercicios, entonces ustedes se van a posicionar en la página 1. Vuelvo a compartir porque me aparece, a mí no me aparece, entonces vuelvo a compartir por cualquier error. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a entrar a la página 1. Y vamos a empezar a elaborarlo en el cuaderno. Dinámica, manejo de emociones. De igual manera lo pueden realizar en Word. Igual si no es en la tablita, no pasa nada. Lo pueden ir elaborando como un texto. Número 1, hacer un análisis de las emociones que afecten en mi vida y la relación con mis vicios. Vamos a ver este tema en cuanto yo pueda restablecerlo en mi Zoom. Entonces, por ejemplo, emociones. ¿Qué tipos de emociones afectan en alguna área de mi vida? No sé, ya vimos algunas. El ira, la ira, el enojo, el miedo, etcétera. Emoción, un ejemplo. El enojo. ¿Qué área de mi vida afecta? Digamos, familiar. Es un ejemplo. Es individual. Si tengo algún vicio relacionado o si no, alguna de las emociones que vimos que afectan también nuestra vida. Por ejemplo, depresión. Es un ejemplo. Y vamos a ir anotando las que ustedes consideren. Voy a ir bajando para que puedan ver lo demás. Número dos dice, anotar el último conflicto que tuve con alguien. Vamos a anotar algún conflicto que tuvimos, una mala comunicación. ¿Qué emociones me invadieron? ¿Qué sentimos en ese momento? ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo lo manejamos? O si no fue resuelto, pero ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo se descontrolaron? ¿Qué pasó? ¿Qué causó? ¿Qué consecuencias? ¿Qué hubiera sido lo mejor en ese momento? ¿Qué pudimos haber cambiado en ese momento después de que sucedió y pensamos las cosas con más calma? ¿Cuál hubiera sido la mejor forma de dominar mis emociones? Entonces, vamos a ir analizando. Este ejercicio se hace con tiempo. Entonces, no requiero que tengan cinco o diez minutos. Afortunadamente, el ejercicio se conectó con mi problema de internet. Entonces, podemos tomar diez, quince minutos, veinte minutos. Lo que quiero es que reflexionemos y lo elaboremos de la mejor manera. La número tres, que es técnica de espejo, esa técnica la vamos a dejar pendiente. En cuanto yo esté en conexión con ustedes, voy a explicarles cómo la vamos a elaborar y la vamos a elaborar de tarea, no ahora. Número cuatro, anotar todo lo que no me gusta de mí y luego el patrón contrario a ese pensamiento. Vamos a ver qué es. Dice, anotar lo que no me gusta de mí y luego el patrón contrario a ese pensamiento. Lo que no me gusta. Lo voy a hacer personal para poner un ejemplo. Vamos a ver, no me gusta de mí. Voy a poner ejemplo que en este momento yo digamos que trabajo positivamente y no tengo idea algo me gusta de mí, pero un ejemplo, vamos a ver lo que no me gusta. Poco tolerante. Un ejemplo. Vamos. Soy una persona poco tolerante. Patrón contrario. ¿Qué es lo que debo de cambiar? Ser tolerante, escuchar, ser paciente, escuchar a los demás, aceptar otras opiniones, lo positivo. Entonces, vamos a anotar lo que no nos gusta de nuestra personalidad y cuál sería el patrón contrario. ¿Cómo lo podemos cambiar? Es un ejemplo que puse es de manera individual. Ahora pueden anotar tres, tres de cada una. Tres de las emociones, tres de los patrones de lo que no me gusta. si ustedes tienen más emociones o más que quieran expresar, es libre, lo pueden hacer. Entonces, el número cinco, que es el siguiente, dice, anota 50 razones por las que debo estar agradecido. Vamos a anotar 50 razones breves, digamos, porque hoy estoy aquí, porque hoy amanecí con salud, porque hoy estoy con mi familia, porque hoy me amo, porque tengo a mi hijo, etcétera. Todas las razones que ustedes deben estar agradecidos. Bien, entonces vamos a ir avanzando, pero hasta este momento solamente requiero hasta el punto cinco. Conforme va avanzando, pues, el tema, vamos a ir avanzando nosotros en nuestra presentación de ejercicios de manejo de emociones. Si ustedes ven, vamos a ir pasando de ritmo, de nivel, y vamos a hacer ejercicios ya en voz alta, con otra persona, podemos trabajar de manera colectiva, con nuestros compañeros, en casa, pero ya yo lo voy a ir manejando con ustedes. Voy a dejar de compartir, voy a explicar lo que vamos a ver hoy. Al parecer como a las 10.10 deben cortar la luz y regresarla, entonces está de manera intermitente, eso me permite estar en contacto con ustedes. Recuerden que tienen mi número telefónico para yo estarles avisando, yo les voy a estar escribiendo también por Classroom. Yo espero que mejore a las once y media, que fue lo acordado aquí. Bien, entonces, comienzo a explicar. No voy a encender mi cámara por lo mismo de mis datos. Habíamos visto temas de motivación y emoción, entonces habíamos analizado por qué tenemos emociones, qué son las emociones, para qué sirve la motivación. Vamos a hablar también de emociones de tipo del deseo sexual, cómo influyen las emociones en el rendimiento también. ¿Por qué? Porque hemos visto la jerarquización de necesidades de los seres humanos y nos basamos en un gran precursor que es Abraham Maslow, que fue de tarea, por cierto, donde habla de que las personas necesitan diferentes necesidades para desarrollarse y desenvolverse de la mejor manera en el desarrollo profesional a lo largo de su vida. entonces ya teniendo conocimiento previo de esa pirámide de Maslow, nosotros remontamos nuevamente a lo que era un motivo, entonces un motivo pues nos dicen que un motivo es una emoción desencadenada por alguna clase de estímulo que lo provoca y a su vez el motivo activa y dirige la conducta. Este motivo habíamos comentado que puede ser positivo o negativo, estoy haciendo una pequeña retroalimentación de lo que ya hemos visto para poder entrar a nuestros nuevos temas. Entonces, sabemos un motivo es desencadenado por alguna clase de estímulo positivo o negativo. Entonces, esta motivación requiere un estímulo que provoca el motivo y representa la conducta. Entonces, como primer concepto del día de hoy, en nuestro cuaderno vamos a anotar la fecha 24 de abril y vamos a poner como título instintos. Instintos, por favor. Instintos nos habla de que si la motivación requiere un estímulo, este instinto es una conducta innata, o sea, dirigida a una meta, pero esta conducta humana no se puede explicar tan fácilmente a través de los instintos. ¿Por qué? Pues porque la conducta humana rara vez es rígida o la conducta humana es aprendida también por patrones. ¿Qué son los patrones? Los patrones son conductas que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida o en el ambiente donde nos hemos desenvolvido o en la familia, las creencias, los hábitos, las tradiciones, etcétera. Esos son los patrones de conducta y estos patrones de conducta pueden ser positivos, pueden ser exitosos o también pueden ser negativos. Son como programaciones que nuestro cerebro va a ir adquiriendo y va a ir a ir representando inconscientemente, de manera inconsciente. Entonces, nuestro logro es identificar esos patrones que de alguna manera nos producen emociones negativas o instintos innatos y mejorarlos. Entonces, dicto instintos. Conducta innata dirigida a una meta. Conducta innata dirigida a una meta. Punto y seguido. ¿Qué presenta con el estímulo? Perdón, ¿Qué se presenta con el estímulo adecuado? Entonces, es un instinto. Por ejemplo, podría poner un ejemplo sencillo de que no sabemos nosotros nada, ¿qué pasaría? Caemos a la alberta. Con el estímulo instinto, pues, empiezas a mover tu cuerpo para poder salvar tu vida. Entonces, de esa manera existen diferentes instintos de conducta innata, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo sería? Piensen todos un ejemplo, por favor. Todos, por favor, noten en el set un ejemplo, un ejemplo de un instinto. Pongo otro ejemplo yo. Podría ser cuando tiran un balón cerca de ti y se escucha por instinto puedes tú proteger tu cuerpo, levantar tus manos, no sé, en la cara, en donde sientes tú que va a ser el golpe, entonces, ese es un instinto, una conducta innata, pero como estos instintos existen muchos, ¿ok? Todos deben estar anotando en este momento, perdón, si no tenemos chata, es grabación, en su cuaderno, ¿verdad? Un ejemplo de instinto de esta conducta innata, ¿ok? Ya que tengan su ejemplo, debe estar presentado en su cuaderno con el concepto de instintos. Entonces, debido a eso, vamos a ver una teoría que se llama teoría de la reducción de los impulsos, entonces, punto de parte, todos van a escribir teoría de la reducción de los impulsos. Y vamos a anotar como punto y aparte primero qué es un impulso. Hay muchos impulsos, entonces, explico, anotan punto y aparte impulso, no escriben todavía, voy a dictar. Esto está presionado por la luz, pero escriban impulso, y aparte les dicto, perdón, entonces, anotan. es un estado de tensión o activación 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 causada por necesidades fisiológicas, causada por necesidades fisiológicas. Hasta ahí, por favor. Entonces, si nos dice que un impulso es un estado de tensión o activación causada por necesidades fisiológicas, podría ser cuando tenemos apetito, cuando tenemos hambre, es un impulso. Cuando nosotros en este momento no desayunamos, estamos en clase, un ejemplo, y decimos, ay, no he desayunado, estoy en clase, tengo hambre por nuestra mente o cerramos un poco los ojos, se nos vienen todos los alimentos favoritos que desearíamos desayunar. Ese es un impulso, un ejemplo de un impulso. Entonces, pues afirma que la conducta motivada es un intento de reducir algo, un impulso y que el cuerpo retoma el estado de hambre, por ejemplo, es un impulso de que yo estoy motivada porque tengo hambre, entonces quiero reducir esa tensión, empiezo a pensar que quiero desayunar y mi cuerpo pues retoma ese estado, así también como puede ser del sueño, de sed, de apetito, aburrimiento, qué quiero hacer hoy, ya estoy cansada, o sea, son impulsos, ¿ok? Ahora existen impulsos primarios y secundarios, el primario ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser el secundario? El primario me gustaría estarles preguntando en vivo, pero bueno, lo explico debido a las circunstancias, el primario puede ser el apetito como el hambre, apetito, hambre, que se basa en un estado fisiológico, esos son los primarios, necesito ir al baño, es un impulso primario también, el impulso secundario, el impulso secundario, pues, es el aprendido, por ejemplo, lo que nos, la emoción que nosotros podemos desencadenar aprendida, por ejemplo, ser perseverantes, ser ambiciosos, esos son los impulsos secundarios. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.